Entonces dijimos que nuestra arteria axilar tenía de acuerdo a sus porciones estas ramas. Entonces vamos a hablar de cada una de estas ramas colaterales. Entonces la arteria toráxica suprema, miren aquí, la vamos a pintar de color verdecito para que ustedes la puedan ver. La arteria toráxica suprema o también llamada arteria toráxica superior. ¿Listo? Esta arteria toráxica suprema pues se va a iniciar a nivel del borde externo de la primera costilla, se dirige hacia abajo, va a pasar por delante de la vena axilar y va a dar ramas musculares para el músculo pectoral mayor, para el músculo pectoral menor, para el cerrato anterior y para los músculos intercostales de la parte pues correspondiente. ¿Listo? Y también va a dar irrigación a la mama. Esa es nuestra arteria toráxica superior. Luego tenemos nuestra arteria en la primera porción, la siguiente arteria que es esta, la tóraco acromial. Entonces miren, regresemos. En la primera porción está la arteria toráxica suprema y la arteria tóraco acromial. Entonces miren aquí, la arteria tóraco acromial. Entonces miren aquí las papas. La arteria tóraco acromial se inicia a nivel del borde superior del músculo pectoral menor, paréntesis. Esa es una de las razones por las cuales la literatura la incluye dentro del primer grupo, ¿sí? O sea, dentro de la primera porción, digamos, de la arteria axilar, porque se está originando en el borde superior, o sea, antes de que inicie. Sin embargo, hay literatura que, como dice que ya está en relación con el pectoral menor, lo incluye en el segundo grupo o en la segunda porción de la arteria axilar. Pero en la mayoría, como está a nivel del borde superior, se incluye en la primera porción. Después de originarse a nivel del borde superior del músculo pectoral menor, esta arteria se dirige hacia adelante, hacia arriba y luego lateralmente va a perforar la fascia clavipectoral y se divide en sus ramas terminales. La rama acromial, la rama deltoidea y la rama pectoral. La rama acromial, como su nombre lo indica, y ahí en la gráfica la estamos viendo, se dirige hacia arriba y lateralmente llega hasta la acromión, donde se va a anastomosar con la arteria supraescapular. ¿Listo? Ya dijimos que la arteria supraescapular era rama del troncotirocervical de nuestra arteria subclavia, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de revisar. La rama pectoral se dirige a los músculos pectorales y la rama deltoidea se dirige, pues, al músculo deltoidea. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes se pueden observar la rama pectoral, la rama deltoidea y la rama acromial. Esas son las ramas de la arteria tóracoacromial, que son las dos primeras colaterales que se emiten de la primera porción. De la segunda porción teníamos la toráxica lateral. Entonces, miran aquí, es esta que estamos viendo aquí, que se las estoy pintando de verdecito. Esa es nuestra arteria toráxica lateral. La arteria entonces toráxica lateral, o también ya denominada arteria toráxica inferior o mamaria externa, se inicia en la superficie inferior de la arteria axilar, por detrás del músculo pectoral menor, desciende por la pared lateral del tórax entre el músculo pectoral mayor y cerrato anterior, y riga el músculo cerrato anterior, pectoral mayor, pectoral menor y los intercostales del área, pues, que está alrededor, da unas ramas que van a regar la mama y la piel de la región anterolateral del tórax. La arteria toráxica lateral. Tenemos entonces nuestra arteria de la tercera porción, que dijimos en la tercera porción, y vamos a encontrar, miren aquí, la arteria subescapular. Miren aquí, miren aquí, la arteria subescapular.